Mira, de la tele, pasaron los años, y ahora estás con TikTok. Y ahora sí. 1.1 millones de seguidores. 1.2 millones de seguidores. ¿Qué? En un año. En un año. En un año más o menos. Empecé a hacer TikTok en pandemia, como teníamos tanto que hacer. Mucho tiempo. Muy ocupado. Dije, voy a hacer. Mira, fíjate que a mí en Instagram nunca me llamó mucho la atención. Ya. Porque todos sabemos que en Instagram, en general, las personas muestran como una vida media irreal. Claro. Como todo lo que como. Lo perfecto. Donde voy, donde paseo, ¿cachai? Como el mundo perfecto. Y yo no tengo ese rollo como de ostentar cosas o de contar cosas que no son verdad. Claro. ¿Cachai? No tengo ese rollo. Entonces como que Instagram no lo pescamos. De repente aparece TikTok. ¿Cachai? Y me metí, me hice una cuenta para mirar. Porque me dijeron, oye, esto tenía esta cuestión. Es para ti. Y yo dije, oye, aquí hay mucho humor. Y yo tenía muchas ganas de hacer humor. ¿Cachai? Y dije, puta, ¿por qué no? Y empecé a hacer unos videos. Y les fue súper bien. Sí. Y después dije, ¿por qué no hacen más? Y empecé a hacer más, empecé a hacer más. Y de repente agarró vuelo. Y hoy día, como decís tú, hay más de un millón de personas que por algo siguen la cuenta. Claro. Porque están esperando algún contenido. ¿Cachai? Eso demanda tiempo. Porque en TikTok yo no tengo un equipo de producción como tú. No es verdad. ¿Cuánto ando mirando? ¿Seis personas que están grabando esta producción? Es que eres muy famoso. Claro. No, pero habla bien del programa usted. Imagínate, estamos con una cámara, la cámara dos, la cámara tres. Sonidista, periodista, todo un equipo. En TikTok yo hago todo yo. Yo, por ejemplo, pongo mi trípode, pongo mi celular, voy, grabo, hago todas las tomas. Después yo mismo edito, musicalizo. Yo hago los cortes, las transiciones. Me preocupo del contenido, de ser un inicio, un desarrollo y un remate. Y ojalá que sea un remate entretenido. Tampoco estamos hablando de que es un corto de tantos minutos. Hay videos que duran 15 segundos. Como me pegaba unos trabajos así como largos, con harta edición, harto corte, harto corte de un minuto. Como el video que tiene más reproducciones. Como el de la abeja. El de la abeja. Me di un trabajo genial. ¿Cai lo vamos a poner en el chido? Tiene 92 millones de reproducciones. Es una locura. Eso es mucho. Es mucho. Es mucho para una red social. O sea, esa cantidad de millones es mucho. Es mucho. Y yo no lo podía creer. Cuando veía la cuenta, decía, uy, tantos millones de reproducciones. No podía creer que había logrado tanto. Estuve averiguando. Y los videos que tienen más reproducciones en el mundo en TikTok tienen 700 millones. que son, ponte tú, no sé, son de Cavilén. Que es un negrito que siempre es así. Ah, ya, el italiano, ¿no? El italiano, creo. No, no, el italiano. Pero vive en Italia. Ah, ya. Sí, vive en Italia. Pero, bueno, no sé, la verdad. Pero es Cavilén. Sí, claro. Un moreno gigante. Muy simpático. Y ni siquiera habla. No habla nada. Es maravilloso su... Bueno, la abeja tiene eso. Sí. Que como no hay texto, se expande, ¿cachai? Cuando tiene a veces mucho texto en español, como que el algoritmo a lo mejor no lo dirá para China. Mira, tengo muchos comentarios en chino. ¿En serio? Comentarios en árabe. Yo, como no sé leer, no sé si me están insultando. A veces le doy, pone traducción y dice, oh, ya, qué sé yo, este gallo tenía mucho tiempo. Y yo, weón, estoy más ocupado con la cresta, así que es muy fueazo. Quiero no responderle a la persona, pero no lo hago. ¿Pero no lo hiciste con esa intención de hacer el video, al menos? No. ¿De cuál? ¿De la abeja? No, por intención de que sea tan... No, nunca me imaginé. O sea, todas las personas que hacemos video, nos gusta, nos gustaría que muchas personas lo vieran. Obvio que sí. Lo que estamos haciendo ahora, a ti y a la equipa producción, les encantaría que lo vieran millones de personas. Claro. Porque de alguna manera es un espaldarazo y... A lo que haces. A tu trabajo. Sí. Porque imagínate, haces un tremendo trabajo y de repente tiene 20 reproducciones. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué perdiste todo el tiempo? ¿Y qué habré fallado? ¿Te cueste nadie? Ahora, si hace una tontera y te va súper bien, tú dices, qué rico, nos vieron hartas personas en la tele, todo el mundo. Todo el mundo necesita reconocimiento. Eso no es malo, digamos. Es bueno sentir que a alguien le gusta el trabajo y admira y reconoce el trabajo que tú haces. Además, es parte de una red social. Es parte de. Entonces, cuando yo hice esos videos, todos los videos que yo hago, tengo la esperanza a que los vean muchas personas. Para que se vea, para sentir el reconocimiento. Eso es normal. Que fome, hace una cuestión que no lo vio nadie. Claro. Y particularmente a ese video le puse mucho trabajo. Mucho trabajo. De hecho, tiene unas herramientitas. ¿Cachai? Esa hueá las compré en Aliexpress. O sea, esperé 30 días que llegara la herramienta. ¿Cachai la pega? Ah, pero lo pensaste como mucho tiempo. No, pues sí. En un video que yo lo cranié, había visto cosas parecidas, no parecidas, pero como con una mosca, una persona. Y dije, no, no tiene. Y ahí fui desarrollando la idea, pensando, pensando. Y se me ocurrió esa cuestión. La abeja. La abeja tiene que ser, porque la abeja es importante para la vida humana. Y ya, la voy a enterar. Le voy a dar diga la sepultura a una abeja. Y cuando se lo comenté a mi señora, me dijo, ¿cómo es esa cuestión? Está ahí loco, güey. Estás ahí rayado si tú haces humor. Claro. Eso no es humor. Dije, no, pues no es humor. Pero voy a hacerlo, voy a apostar. Y compré la herramientita en Aliexpress. Y me di el trabajo de hacerlo. Y me demoré dos días en grabar, en editar, en musicalizar, escoger la canción precisa. Porque le puse el Requiem de Mozart. ¿Cachai? Que es un tremendo tema. A mí me gusta la música de Mozart. No escucho música clásica todos los días, pero el Requiem de Mozart es una canción que a mí, bueno, no era una canción. Sino que es una composición que, o sea, la gente que le gusta la música clásica, dice, no, el Requiem de Mozart es el Requiem. Yo dije, le voy a poner el Requiem de Mozart, ¿cachai? Nada de música chistosística. Nada de Benny Hill. Es que es un momento emotivo. Igual es divertido porque tiene algo de humor. Sí, claro. Claro, ¿cómo vayan a enterrar una deuda? La raneta chiquita. La raneta, claro. Entonces tiene esos pozos de entretenimiento. Y fíjate que le fue súper bien. Yo no podía creerlo. ¿Qué es el sentido de cuando llegaban los Me Gusta, las reproducciones? No, es súper rico. O sea, es súper agradable que tú te metas en la cuenta y tienes miles de Me Gusta más, qué sé yo, miles de seguidores más. Y te empiezan a comentar de otros países. En todos los idiomas. Tienen muchos, que tienen cientos de... Mira, no recuerdo bien, pero son más de 100.000 comentarios. En muchos idiomas. Muchos. ¿Cachai? Y ahí uno dice, ya, qué bueno. Y crecen los seguidores, crecen la cuenta, crecen todo. Entonces a la larga... Uy, uno no gana un peso por TikTok. Acá en Chile no se paga. Pero sí mucha gente lo ve. Y ahí en TikTok es como para ganar popularidad. Y la popularidad te puede servir para otras cosas. Y ahí tú ves cómo administrares la popularidad. Ahí llegamos de nuevo a los satisfactorios para ti. Claro. Sí. Yo prefiero... A mí me gusta hacer cosas que a la gente le guste. Ya. Obvio que sí. Sí, mi trabajo es entretener. Entonces, qué rico que mucha gente se entretuvo con eso. Sí, qué rico.